Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo la reseña de los nuevos tonos de Studio Look, que son estos tres labiales de la marca de Saison. Y pues si quieren ver los swatch de estos labiales y cómo se ven en los labios, las invito a que se queden hasta el final de este video, me regalen su like y se suscriban al canal. Vamos a empezar con este videíto. Bien chicas, pues entonces son estos tres tonos y pues es el tono Valentín, es el tono Beater y el tono Sangría. Pues vamos a empezar a hacer los swatch, chicas. Y pues igual ya saben que son unos labiales líquidos de larga duración, son indelebles y la verdad es que están muy padres. Este es el tono Valentín y pues igual se los voy a estar mostrando en los labios para que vean qué tal. Bien chicas, este es el tono Valentín y pues es un tono muy bonito. Yo siento que es un tono entre como cereza y fuchsia. La verdad está muy muy bonito este tono. Me gustó bastante. El siguiente tono que tengo aquí es el Sangría y pues yo la verdad de este tono yo pensé que era como un tono wine. Bueno, se parecía a ese tono, pero creo que este sí está muy oscuro. Vamos a verlo. Y pues sí, miren, es un tono como uvita. Es un tono uva fuerte y pues también ahorita se lo muestro en los labios. Bien chicas, este es el tono Sangría. Y como les digo, es un tono uva fuerte. La verdad es que sí, está muy fuerte el tono, pero no me desagrada. La verdad es que se ve bonito. Como les digo, no siento yo que sea un tono así como desagradable. O sea, sí, sí está padre este tono. El siguiente tono que tenemos aquí es el tono Beater y pues es el último. Vamos a hacer el swatch. Y miren, así es como se ve el tono Beater. Y pues igual ya se los muestro. Bien chicas, este es el tono Beater. Y pues sí, es un tono demasiado, demasiado oscuro. Bien chicas, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado y se hayan quedado hasta este momento aquí conmigo. Y pues nada, nos vemos en un próximo video. Bye.